buena buena gente linda cómo están todo bien mi nombre es Gonzalo Sosa estamos aquí un día más en un juego más en este caso un juego de Digimon bien como vemos está en chino bien es un server privado si no me equivoco bien vamos a ir viendo recuerden que siempre descripción del vídeo dejo lentes cara juegos redes sociales si tiene el código también el grupo de whatsapp etcétera bien bueno veamos que por acá que todo esto la verdad no estoy muy seguro pero vamos a elegir supongo que éste bien bien este sí es un server privado bien descripción de vídeo lentes cara juegos redes sociales si tiene un código también el grupo de whatsapp ningún juego en específico tú compraste tu juego nosotros compartimos contigo nuestros juegos bien bien cualquier comentario le respondo el mismo día y si te gusta este tipo de contenido por favor dale un buen like suscríbete campanita para la opción todas y comenta lo más importante siempre es tu modita tu comentario muchísimas gracias gracias al algoritmo de youtube cuanto más me gusta y comentario tenga más personas nosotros podemos llegar así que muchas gracias bien de esta reproducción juegos android como siempre bien y bueno ahí siempre subo en su primer día de lanzamiento por lo general bien de cualquier juego bien ya sea cbt o bt lanzamiento suave oficial etcétera bien siempre lo subo ahí bueno bueno veamos qué sale a ver vamos a jugarlo un par de minutos no sé 10 15 minutos vamos a ver oh my god apareció alfamón bien veamos a ver no creo que ni le hago como cosquillas la verdad yo soy muy fan de digimon bien y cuando vi este juego dije está lo voy a traer aunque esté en chino no me importa la verdad hoy en día los juegos son todos iguales gente entonces simplemente es cuestión de jugar y ya está hacer un poquito caso a al tutorial y ya está verdad no tiene más ciencia que eso literal ok más somos ómnimos vamos contra alfamón quien diría que mi niño de 10 ó 8 años algún día jugaría un juego como éste no a esa dama sería espectacular haber jugado un juego parecido a éste bueno a ver oh oh my god estamos reo p fue bueno sigamos bien vamos a los 15 minutos aproximadamente y vamos a ir viendo bien si a ti te gusta bueno la descripción del vídeo de escala juego redes sociales y absolutamente todo si te puedo dejar algún link con para que sepas cómo registrarle también te lo dejará y bien yo simplemente entré en modo invitado o sea que ni siquiera me puse a ver cómo registrarme porque no creo que lo vaya a jugar a diario bien si me preguntas por qué no porque juego sea malo sino porque simplemente está en chino y no me gusta mucho jugar juegos en chino la verdad juego que no voy a entender nada no me gusta mucho por eso bien mejor dicho no es que vaya a entender nada sino más bien el chat no voy a poder conversar con nadie no literal bien esto lo vamos como se dice vamos a tratar de no perder mucho tiempo con esto lo que yo más quiero es ver el juego bien lo bueno que es un rpg bien eso tenga lo presente que significa rpg que action ustedes se mueven por sí mismo y no tienen que jugar por ejemplo en modo automático que seguramente cualquier momento tenemos modo automático disponible sólo que yo bueno por ahora al principio el tutorial no te deja bien igual voy a tratar de no usar el automático si es que en un momento lo desbloquea muy bien oh my god esta pelea no la veo muy justa no la veo justa la verdad y le ganamos igual bueno sin dije evolucionar le pudimos ganar con tres estrellitas perfecto bien que subimos de nivel y seguramente lo que ahí es mostraba era el tema de él del límite de la estamina que puedas tenerlo por así decirlo bien por ahora está muy bueno lástima el idioma como todo juego pero por ahora está muy bueno bien sigamos viendo tutorial como siempre y viendo un poquito por arriba de juego bien que por la ahora tiene muy muy buena pinta bien está bueno esto que tú puedas jugar por sí mismo la verdad eso a mí me agrada mucho porque hoy en día casi todos los juegos son iguales y aburre un poquito que se hagan este típico juego rpg está un poquito más entretenido bien a ver esto esto debe ser el banner de reclutamiento aunque acá es lo que estamos haciendo incubar un huevo no ok wizardmon omg uno de mis digimon predilecto es la si son uno no me encantaba alguien nos mostró cómo colocar el digimon en nuestra formación ustedes si van a jugar este juego siempre hagan el caso de estos tutoriales yo simplemente estoy jugando bien no es que ganan no me faltan de jugarlo la verdad pero bueno el tema del idioma es algo complejo no me equivoqué acá me parece a ver me equivoqué lo que tengo que hacer es defender acá o y mi g ahí cambiamos con wizardmon o sea que si se puede cambiar la formación perfecto me gusta eso tiene que aparecer justo un mensaje ahora cuando estoy grabando de tick tock después voy a ver si me acuerdo de sacar esas cosas para que no pase en otro vídeo seguramente alguien que vio mi perfil o le dio algún me gusta porque a veces hubo cosas de canal algún o algún algún como se dice algún gameplay o algún short no bien pan 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 esto debe ser para subir habilidades bien facilito esto de entender no tiene ninguna otra ciencia bien y bueno seguimos con el modo historia a ver bueno vamos para ahí esto es ser automático este es el automático sí sí aumento de velocidad por ahora no he visto eso sí por cierto yo creo que podemos jugar hasta con tres de gmón dos que se juegan a un modo automático y uno que tú lo puedes jugar un automático como estoy haciendo ahora bien o los tres en automático no yo le voy a quitar el modo automático bien que el otro si se maneje solo bien bien porque los mejores juegos tienen que estar en el chino no porque si este juego estuviera en inglés lo jugaría a diario sí o sí la verdad está demasiado bueno a ver y y y a ra y y y y y El juego está muy bueno, la verdad. No me extraño. Ahí subimos de nivel. Bien. A ver qué es esto. Perfecto. No sé ni lo que estoy haciendo acá. Pero bueno, no importa. Ah, nos estábamos equipando. Ok, ok, ok. Bien. Pampampampam. Esto ya lo vamos a skippear y vamos para ahí de vuelta. Bien. Veamos. Vamos a quitarle esto, el automático. Si estuviera ocupado lo habilitaría, pero prefiero jugar yo. Bien. Pampampam pampampampam. Seguimos, a ver Oh, ya lo completamos, genial Perfecto WarGreymonX Ah, podemos agarrar unos buffos acá, mirá que interesante eso Bien Vamos a tratar de agarrar estos buffos todo el tiempo, bien, para sacarle provecho Perfecto Ahí nos fuimos para el siguiente mapa, bueno, veamos el boss Uh, me está cagando trompada este boss OMG, me está cagando trompada Nos curamos un poquito Vale, ganamos de pedo, ¿qué querés que te diga? Casi me muero, ¿eh? Bien Está muy bueno los desplayartes de los personajes acá, ¿eh? Wow Nada que decir con eso Bueno, veamos por acá, a ver Pan, 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 pan Está bueno porque te sale una especie de aura también, eso le da más realismo, quiera o no quiera, le da más realismo Bueno, a ver el boss, veamos Quien aparece Oh, miren quien aparece Bueno, veamos, a ver El día que evolucionemos hago una fiesta, ¿eh? Literal Algo me dice que esta pelea la perdemos, ¿eh? Ah, esta pelea la perdemos, sí o sí, dejaste, joder No me queda vida ya Perdimos Ok, bueno, a ver, sigamos con el tutorial Creo que esa la teníamos que perderse o sí, de toda forma, igual Se repite otra vez Bueno, entonces vamos a dejarlo por acá, gente, me parece Mientras lo dejo en modo automático Bien, mi nombre es Gonzalo César, fue un placer el día de hoy Traerles un juego nuevo más En este caso, bueno, lamentablemente tan chino, pero está bueno Y si a alguien le queda una oportunidad, genial En la descripción del video dejo un enlace Para que ustedes más o menos sepan cómo registrarse Bien, además del link de descarga, obviamente Yo jugué como invitado, pero bueno Registrarse no tiene nada de otro mundo, pero por las dudas se los dejo ahí Bien, cualquier comentario Intento responderte el mismo día ¿Te gusta mi contenido diario? Bueno, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción Todas y comenta Y lista de reproducción juegos Android Nos vemos y hasta la próxima Bye, bye